Un saludo tengan todos, en el programa de hoy estaremos viendo desde una protesta en Santiago de Cuba a gritos de esto no sirve, esto es una mierda y hay que tumbarlo. También estaremos viendo a un comunista ser increpado por una mujer que le ha dicho de todo. Y sobre todo estaremos analizando el comportamiento de los comunistas, porque son unos sinvergüenza que no quieren ni a sus hijos. Hijos que desde muy pequeños los explotan y los ponen a trabajar para no tener que hacerlo ellos, porque les gusta ser vagos y mantenidos. Y esto solo es una cucharada de todo lo que traemos para ustedes hoy. Quédense hasta el final con nosotros que el programa de hoy es uno de los mejores. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. En el día de ayer una mujer ha enfrentado a un cubano que viviendo en los Estados Unidos se encuentra promocionando el comunismo con unas pancartas en su carro que dicen viva Fidel. La mujer le ha dicho de todo, hasta porque si le gusta tanto la revolución cubana no se regresa a vivir para Cuba. Lamentablemente no lo dejó casi hablar y no pudimos escuchar qué dijo al respecto. Él dice que viva Fidel, pero viviendo aquí en Estados Unidos, en el capitalismo, ¿eh? Que viva Fidel Castro, pero en el fondo del infierno. Marico, vete para Cuba, marico, vete para Cuba. Cuba, asesina a Fidel Castro, asesina a Fidel Castro. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué puedes tú admirar de la revolución cubana si tú saliste huyendo de allá? ¿Por qué una persona arriesgaría su vida por mar y tierra para huir de un sistema que le encanta y llegar a uno que detesta? La única explicación lógica para esto es que él no conocía a los Estados Unidos, pero una vez estando aquí se dio cuenta de que prefiere aquel sistema. Pero esto no explica por qué no se regresa. Y es que lo difícil es llegar aquí, pero regresarse es lo más sencillo del mundo. Y a cualquier persona en los Estados Unidos su salario le alcanza para pagarse 10 pasajes de regreso a Cuba. Y la pregunta del millón es ¿por qué no se regresan? Déjeme saber qué usted piensa de esto en los comentarios. Yo en cambio pienso que aquí está ocurriendo algo más. O esta persona tiene negocios y propiedades en Cuba y para mantenerla está siendo chantajeado con que tiene que hacer esto. O le están pagando por hacerlo. Y lo otro que puede ser es que simplemente lo esté haciendo para dañar a los demás porque así son la mayoría de los comunistas. Y es por esto que es tan popular en Cuba la chivatería. Solo imagina que los más miserables y pobres en Cuba son los primeros chivatones. Y es porque no lo hacen por dinero, lo hacen por joder a los demás. Al comunista no solo le gusta vivir del trabajo ajeno, también le gusta vivir del sufrimiento y el dolor de los demás. Ellos no sienten dolor y sufrimiento por el hambre que están pasando los niños de su país. El comunista es vago y le molesta que tú trabajes y seas exitoso. El comunista es pobre y le molesta que tú tengas dinero. El comunista por lo general ni tiene profesión ni talento y necesita que el que sí lo tiene, por ejemplo, un médico, pase hambre y miseria para ellos sentirse a la altura o superiores. Al comunista no le importa a nadie, ni siquiera a la familia. El comunista de ser posible vive y es mantenido por la familia. El comunista no siente nada ni por los niños. En cualquier parte del mundo el trabajo infantil es prohibido y hasta condenado. Solo en la isla comunista el trabajo infantil es permitido y hasta elogiado. A diario me llegan denuncias al respecto. Mira aquí una más. Y esto que estamos viendo se llama explotación infantil. Una pareja de niños en Santiago de Cuba trabajando para sobrevivir. Se encuentran recogiendo materia prima exactamente en la calle Trocha para luego venderla en establecimientos estatales y así poder ganar un poco de dinero y poder alimentar a su familia. Te puedo asegurar que no cualquier persona permitiría que sus hijos salgan a trabajar para ayudar a mantener la casa. Te puedo asegurar que esto es obra de padres comunistas, de esos vagos que no les gusta trabajar y que viven del sudor ajeno sin importarles que el sudor provenga de sus propios hijos. Y así como esta pareja de niños son cientos los esclavizados a muy temprana edad porque el comunista no tiene humanidad. Antes de continuar me gustaría hacer una pausa para recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. El comunista es envidioso y miserable. El comunista no viene a esta vida en busca de éxito, ambiciones. Al comunista no le importa vivir con un pan al día. No le importa cuánta hambre y miseria esté pasando siempre y cuando esté consciente que el resto está igual o peor que ellos. Y es por esta razón que en el día de ayer un joven influencer salió a preguntarle a algunos comunistas qué piensan de esa bola que se está corriendo de que van a eliminar la libreta de abastecimiento. Y todos respondieron de la misma manera. No importa. Siempre y cuando sea parejo para todo el mundo me da igual. Toda la bola por ahí de que van a quitar la libreta de abastecimiento. Me interesa, sí. Yo no vivo eso. ¿Usted no vive eso? Esa es la otra pregunta que le iba a hacer. Usted, si quitaran la libreta, ¿usted se afecta? Para nada. ¿Usted ha escuchado una bola que hay por ahí real de que para este año va a desaparecer la libreta? ¿Va a quitar la libreta de abastecimiento? Bueno, yo no sé. Por mí, si desaparece o no desaparece, me da lo mismo. ¿Se lo iba a preguntar? O sea, que si usted se afecta, ¿se quitan la libreta? No, si la quitan o no la quitan, no me afecta. Me afectan nada más porque cojo dieta. Dieta de leche, dieta de pollo. Normal, normal, normal. Nadie vive. Uno, después que se come lo de la bodega, lo de la libreta, tiene que comprar sobre precio. ¿Cuánto le dura más o menos a los mandados, el arroz que le dan por la libreta? ¿7 libras por persona? ¿Cuánto le dura eso? No, no te puedo decir, vaya, porque como yo tengo negocio, no te sé decir. Una bola que es por la calle que para este año a lo mejor quitan la libreta de abastecimiento. A lo mejor la libreta desaparece. Eso he oído decir, pero ¿tú lo crees? Bueno, no sé. Es una bola. No, bolas son bolas, lo dudo. No. No sé. ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos tengo desembolimiento económico gracias a mis sobrinos que viven en el extranjero. Y ese es el verdadero reflejo de un comunista, en esta ocasión un profesional de la salud. Que no le importa su éxito profesional ni qué tan malo estado se pueda poner en su país, porque él es mantenido. Y te preguntarás por qué si es mantenida continúa ejerciendo su profesión y asistiendo a un hospital. Y te responderé, no es porque le guste su profesión ni salvar vidas. La mayoría de estos mantenidos no trabajan y los pocos que trabajan solo van a su trabajo a chismear, a robar, a chivatear y a dormir. Y esto que estamos viendo es la segunda unidad de policía en Santiago, Cuba. Y no es la primera vez que alguien va a una de estas estaciones y todo el mundo está durmiendo. Lo hemos denunciado un sinnúmero de veces en este programa y mostrado hasta videos de estaciones totalmente vacías. Y es por el comunismo que Cuba está como está. Es culpa del sistema que el pueblo tiene que hacer el trabajo de la policía y atrapar a los delincuentes. Que las tierras están llenas de marabú. Es por culpa del sistema que en el país no se produce una papa. Que en las farmacias no hay ni una duragina para aliviarte el dolor de cabeza. Que en los hospitales no hay ni jeringuilla para inyectarte. Todo es culpa del sistema hasta que en el país no haya ni un puto ómnibus en que trasladarte. Y esto que acabamos de ver es en la terminal de Santiago. Estos niños llevan más de unas semanas durmiendo a la intemperie y en el suelo. Y es por esta razón que tenemos que luchar por cambiar el sistema. Porque mientras continúe el comunismo la situación empeorará incluso más de lo que ya está. Solo para que tengas una idea al comunista no le interesa estar no una semana, dos y tres en una terminal. Siempre y cuando hayan personas igual o peor que ellos, incluso niños. Ser comunista es lo peor que hay en esta vida. Y por esta razón incluso a ellos les ofende que le digan comunista. Ahora quiero que escuches esto que te diré con mucha atención. Si vives en los Estados Unidos y has recibido algún accidente, te chocaron, te lesionaron. Hay que pagarte. La solución a tu problema la tenemos aquí, en este programa con ASCAPRO. Una firma de abogados que te representará y solo te cobrará una vez ganado el caso. Están tan seguros que ganarán tu caso que no te cobrarán por intentarlo. Llámalos ya y obtén tu compensación. Enfrentarte a los daños y lecciones luego de haber sufrido un accidente de tránsito puede ser muy desgastante. Si resultas inocente, puedes calificar para una muy buena compensación. Y nosotros te podemos ayudar. 727-768-3463 es el número a marcar.